Probablemente veamos que dejen al Reddington casi en una isla en contra de Bicicachi, a Khan en contra de Bicicachi en el carril superior. La verdad es que ha estado complicado, y aquí viene Klyde. ¡Ay, Humanoid! Lo van a agarrar empalado, destruido. Khan desde el carril superior, no lo deja mover. Primera sangre, y Faker se tanqueó toda la torre para que sus compañeros... Mientras el carril superior está demasiado adelantado, Bicicachi no tiene casi maná. Mientras está llegando también el llamado al dios de la forja, logra acabar con Klyde. Logra hacerle mucho daño, llegaría Cersei para llevarse el asesinato. Responde muy bien la escuadra de Splice. Quiere llevarse a Khan, pero responde muy bien este Reddington. Correrá por su vida, llega a la definitiva, logra escaparse. Pero ahí está el destello inmediato. Bicicachi también se tanquea los golpes de la torre, pero son dos asesinatos a favor de la escuadra. Los dejaron muy abajo en las primeras partidas. Llegarían llamado al dios de la forja, una gran definitiva. Humanoid se tanquea la torre también. Tercer asesinato a favor de Splice. Y ahora, no salvarse un poco más del control. Hoy problemas, llegaría la división imperial y lo van a empalar. Aquí está el sistema de transporte que necesitaba SKT para dejar bajo la... Este Asir, quieren empezar por la línea inferior. Qué gran entrada por parte de Norskeren. Llegaría un llamado al dios de la forja, van a matar a Teddy, le quitan las cargas de adoración, Rafa. Muy buena garra por parte de Norskeren, preciso, justamente termina atrapando a Teddy y lo pueden asegurar de inmediato. ¡Ay, ay, ay! Faker otra vez, fuera de juego, lo van a acabar los integrantes de Splice. Un asesinato para avisar una pelea o para asegurar el dragón antes de que puedan responder los integrantes de Splice. Reciben algo de daño, llegaría a mata, logran alcanzar a Norskeren. Llega con una división imperial, no se pueden mover tan fácilmente, pero Faker va a caer. Primer asesinato va a caer, Humanoid. Teddy ahora sí reclama las cargas de adoración. Kobe muy mal parado, lo va a cansar Teddy, lo van a matar. Doble asesinato, corre Visichachi, sentencia de muerte, lo van a matar también. Triple, triple para Teddy, triple para los jugadores de SKT. Esa es la mayor diferencia, de hecho, en estos momentos, que Teddy pudo estar mucho mejor parado. Ahí está llegando otra vez, Khan se va a morir, llega la descarga, llega también Norskeren, lo va a matar Teddy otra vez, más cargas de adoración, más oro. Está llegando la muerte rodante, pero la torre va a caer, los jugadores de Splice se aseguran una pelea. La muerte rodante y está llegando el empalar, puede alcanzar a Norskeren, lo puede matar, suprimido. Llegaría también la descarga, el llamado Dios de la Forja, se mueve muy bien, logra matar sin problemas. Al 3 y al Draven, llega Kobe por detrás, Khan va a ser el problema, van a matar a Fake, pero está llegando la distorsión del entorno. La definitiva, vuela hacia el infinito y más allá, Cersei, los van a matar, Rafa, logran llevarse un exterminio a los jugadores de Splice. Algunos inconvenientes, llegaría Cersei, el sistema de enviado, el sistema de transporte, lograría matar a Cersei, corre por su vida, logra escaparse. Mientras el resto de sus compañeros está en el carril superior, llega Khan, logrará escaparse, sentencia de muerte, logrará alcanzar a Bicichachi, tendrá que correr por su vida mientras mata, logra hacer algo de control, lo van a matar, último golpe para Teddy, logra utilizar las cargas de adoración. El próximo en caer podría ser Humanoid, mucho daño por parte de Faker, el daño que hace es demasiado, Humanoid. Y se empieza a perder un poco de prioridad, aunque ahora va a cazar a Kobe. Ay, lo va a agarrar, pero el reloj de arena de Sonia, sin inmediato, lo va a agarrar, no, logran matar sin problemas a Cleed. La inmediata reacción de Splice le permite llevarse el asesinato y ahora sí, controlar el varón. No tiene la iniciativa Bicichachi, el golpe de Teddy no le hace nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este Renekton? Lo van a matar, van a activar el ángel guardián, tendrá que correr por su vida Faker. Este va a ser el fin de Khan y este va a ser el momento en el que va a responder Splice. Este puede responder Splice y aquí se puede venir al River Sweep. Pero podría ser justamente, hay que ver si que lo logran concretar. Están ya los cuatro jugadores de Skitty respondiendo. Ay, quieren ahora forzar una pelea, una excelente entrada en contra de Bicichachi, pero este tiene un cronómetro. Va a escaparse, va a correr, pero el daño es demasiado de Skitty, va a poder salirse con la suya. Pero ahí estaba llegando Faker, último golpe contra Bicichachi. ¡Excelente trabajo! Logra responder muy bien, Norskaner recibe mucho castigo. Corre por su vida Faker, mata a dos jugadores. Va a tener que utilizar el reloj de nena de Sonia mientras va por su vida, siendo alcanzado por la definitiva de Cersei. Esto va a ser el fin, esto va a ser la victoria, esto va a ser la respuesta de Europa. Se van a llevar la segunda torre que defiende el Nexo. Y esto, Rafa, esto va a ser la victoria a favor de Splice. Pero quieren seguir pelando.